Habíamos oído la versión oficial del gobierno de Estados Unidos sobre la muerte de Bin Laden, pero Manuel Marlaska, muy buenas tardes. Hoy, otra. Y no tiene mucho que ver. No, no tiene nada que ver. Buenas tardes, Mame. Buenas tardes, Alberto. ¿Lo recuerdan, no? La casa de Abotabad, esa casa a 60 kilómetros de Islamabad, la capital de Pakistán, donde se refugiaba Osama Bin Laden. El 1 de mayo de hace cuatro años, Bin Laden fue abatido, presuntamente, por las fuerzas de los Navy Seals enviadas por el propio presidente de los Estados Unidos, que apenas horas después daba una explicación, la explicación oficial a esa operación lanza de Neptuno. Según la versión oficial, fue una investigación muy, muy, muy exhaustiva, muy lenta, de muchos años, la que dio con Osama Bin Laden el seguimiento a un mensajero, los interrogatorios que hubo en las prisiones de la CIA. Todo eso llevó hasta ese lugar, hasta esa casa donde fue abatido Osama Bin Laden. Pues bien, ahora un periodista, un premio Pulitzer, un reconocido reportero, pone en duda, derriba por completo, prácticamente dinamita esa versión oficial y dice que no, que no se llegó allí por arduas investigaciones, sino que poco más o menos el gobierno de Pakistán o funcionarios del gobierno de Pakistán, concretamente al servicio secreto, fueron los que le pusieron, textualmente casi, la cabeza de Osama Bin Laden a Norteamérica, a Estados Unidos, en sus manos, a cambio de dinero, eso sí, de 25 millones de dólares. ¿Cuál de las dos versiones nos creemos? ¿Esa oficial sostenida por testimonios de Navy SEALS, o esta que sostiene ahora este prestigioso periodista, este premio Pulitzer? Luego os contaremos, os detallaremos las diferencias entre una versión y la otra. Enseguida las vamos a contraponer. Gracias, Manu. Hay más cosas.